No entramos bien en el partido, concentrados, lo que habíamos hablado no lo hicimos. Erramos mucho, pero por suerte lo recuperamos rápido y son tres puntos bastante importantes. Bueno, después de haberse dormido en el primer C, digamos, entre comillas, hubo recuperaciones, eso es importante, no hay que perder el juego. Sí, no hay que darla por perdidas, digamos. Si perdemos, podemos perder un C, podemos perder dos C, podemos perder el partido, pero no podemos jugar de esa forma, de la forma del primer C. Tiene que ser mucho más intenso, mucho más prolijo, con errores que, digamos, que se puedan hacer y no errores que ya los habíamos hablado, ya todos los que nos pasó malo lo habíamos predicho y lo mismo lo hicimos, o sea que esa es la cosita que hay que cambiar, pero creo que pudimos dar la vuelta rápido. Gracias. Gracias. Gracias.